Has estado tú en temas legales hace mucho tiempo contra una revista, contra un reportero y contra Juan José Origiel. Habías ganado las tres primeras instancias. Juan José fue hasta la Suprema Corte, apeló, y ha terminado el proceso con la resolución a tu favor. Cuéntanos qué pasó. Efectivamente, el día de ayer, después de casi seis años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva. ¿Ya no hay otro lugar a dónde apelar? No, ya es una sentencia definitiva. Agradezco la sensibilidad de los ministros y las ministras de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto del abuso, de la discriminación y de la violencia en contra de la mujer, porque no es una mujer, somos todas las mujeres que somos violentadas en este país. Era un asunto muy interesante jurídicamente hablando y les explico por qué. Porque todo surge por una conversión privada que es grabada en la cual el señor Origiel denosta a Flor Rubio. Esta grabación pasa a manos de una conocida y asquerosa revista llamada TV Notas y ellos publican la nota. Entonces, aquí la controversia era, si él habló en un lugar privado, ¿por qué se le puede castigar como si lo hubiera dicho en un medio público? ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, esa es la controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahí se analizan los derechos constitucionales. Y se analizaba también su derecho a la privacidad. Sin embargo, en la decisión final se comprobó que él se encontraba en un evento público en donde estaban diferentes medios de comunicación armados con sus elementos de trabajo, es decir, cámaras fotográficas, cámaras de televisión, micrófonos. Y esa conversación él la estaba teniendo con un grupo de periodistas que presumiblemente todo lo que tú dices en un evento público en donde se han citado los periodistas, todo lo que tú comunicas a periodistas puede ser publicable. Pero por supuesto, porque se convierte en acervo cultural del periodista en cuestión. Ahora, yo quiero decir que esto no es un triunfo y un fracaso para nadie. Yo creo que esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país, entre las que me incluyo. A mí se me ha dicho de todo. Se me dijo estúpida, se me dijo prostituta, se dijo que yo no iba a llegar a ningún lado con esta demanda, que estaba perdiendo el tiempo. Muchos en medios nacionales, televisión y radio se burlaron de mí y apoyaron a Juan José Origel por la amistad que sienten y han tenido con él. Totalmente, totalmente. Sin embargo, después de casi seis años en un estudio dentro de la autoridad en este país, la decisión es definitiva, porque creo que no podemos seguir permitiendo ese abuso, ese maltrato. En los medios de comunicación, como la revista TV Notas, que está condenada, esta no era una demanda en contra de Juan José Origel. Esta era una demanda en contra de una revista que publicó lo que dijo Juan José Origel y lo que escribió un reportero. Eran tres instancias en una misma demanda. Ya la Corte había fallado hace algún tiempo en contra de la revista y en contra del reportero. Lo único que estaba en controversia era la apelación que hizo Juan José a la Suprema Corte de Justicia. ¿Tienes derecho a la reparación de un daño? ¿Qué te van a dar estas victorias legales que has tenido? Es importante que me lo pregunten porque ya saben que la mala voluntad o la mala leche dice es que Flor quería dinero. No, señores. Afortunadamente tengo una cultura de trabajo en donde lo he hecho toda mi vida. Y tú trabajas, claro. Este tipo de procesos incluyen una reparación económica que no la pone quien demanda, no la ponen sus abogados. O sea, tú no pediste una cantidad. No se pide una cantidad económica. No, lo establece la autoridad. Lo establece la autoridad. Entonces, entraremos a ese proceso en que la autoridad lo establezca y, por supuesto, la respectiva disculpa pública en los mismos medios, bajo las mismas circunstancias y en el mismo lugar en donde fue expuesta la ofensa. En este caso sería en la portada y él tendría que hacer una disculpa pública. Imagínense la agresión de pensar que en una empresa tan importante como la que yo trabajaba, la única forma en la que una mujer, según el señor Juan José Origel, puede crecer en una empresa es metiéndose con uno y con otro hombre. Es decir, aquí no importa el trabajo, no importa la inteligencia, no importa la experiencia. La única forma en la que una mujer puede ascender en un trabajo es metiéndose con los hombres. Esa era la acusación que se me hizo. Y por mis hijos y por las mujeres de este país que vienen atrás de mí y que pueden ser igualmente violentadas, creo que esto va a sentar un precedente para que no siga ocurriendo. Ahora, pero desafortunadamente ha sido el modus operandi, no de mujeres, de hombres y mujeres que también han subido en el mundo del espectáculo y en otros rubros dándolas. También es cierto que hay esos casos. Por eso es una acusación tan común. Por eso es una acusación tan común. Pero no la puedes soltar así como cualquier cosa. Ojo. Y es lo que está sucediendo. Totalmente. Porque también se convierte en un arma de destrucción masiva en contra de una mujer. Totalmente. Y en el caso de Flor Rubio, verdad, si él la conocía, ¿cómo podía pensar eso? Conociendo a Flor, es decir, trabajando con Flor años, ¿cómo puedes llegar a pensar eso? Pero lo que pasa es que es muy fácil hablar en el calor de las copas y en el compadrazgo de otros, como lo hizo él. Y bueno, nunca tomó en cuenta que era... Y en el apoyo de otros también. Sí, claro, por supuesto. Porque muchos medios lo apoyaron. Tengo que decirlo. Pero la empresa donde él trabaja y donde yo trabajé lo apoyaron. Nunca pidieron una réplica. Perdón que... Nunca solicitaron una opinión de mi parte. Es grave porque como medios de comunicación tenemos la obligación de pedir una réplica. Yo sé, pero quiero que lo compartas con el público, hasta este momento las cantidades que se otorgaron como reparación del daño, que hay un dinero. Pero me parece que es importante que el público sepa qué vas a hacer con ese dinero. Pues creo que es demasiado pronto para decirlo porque no tengo las cantidades, pero en el dado caso que la autoridad determine una cantidad, lo que corresponde al señor Origel y en dado caso de que se pague, por supuesto ese dinero será donado de forma íntegra a alguna fundación que buscaré en su momento para apoyar y para luchar en contra del abuso y el maltrato a la mujer. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo que es muy importante. Así como antes, cuando no había el internet, una revista se convertía en una semana en el papel para limpiar la jaula de los pájaros, actualmente quedan para siempre en el internet. Entonces es muy importante exactamente que la disculpa sea de la misma dimensión al daño para que entonces cuando alguien busque, encuentre que fue una mentira y que a final de cuentas Flor Rubio tenía la razón. Y por sus hijos, y por su familia, y por la gente que... Y porque así lo dicta la ley, mi hermana. Y porque así lo dicta la ley totalmente. Yo les quiero contar esta anécdota rápidamente. Esto sucedió un 3 de mayo, muy cercano a la fecha del 10 de mayo, que yo fui a un festival de madres. Ustedes no saben la angustia con la que yo llegué a ese festival. Claro. Porque una mentira dicha en un medio de comunicación, y más dicha por un compañero que había trabajado contigo durante 8 años, podía convertirse en una verdad. Totalmente. Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué pensarán las madres, los padres a los que me estoy topando este día de las madres? ¿Qué pensarán en este momento de mí, después de esta portada que ustedes acaban de ver en la televisión? Y eso fue lo que me dio la fuerza para ir ante la autoridad y solicitar lo que finalmente ayer conseguí, que es justicia. Ese día, en una red social, leí un mensaje que decía, ¿de qué ejecutivo de Televisa son los hijos de Flor Rubio? Ese es el mensaje que recibí en redes sociales, y se los repito. ¿De qué ejecutivo de Televisa son los hijos de Flor Rubio? Lo cual es una ofensa con la que no pueden vivir mis hijos. Y es una ofensa con la que no puede vivir ninguna mujer. Y creo que esto sienta un precedente. Totalmente. Importantísimo en las leyes de este país, para que no nos quedemos calladas ante el abuso, ante la violencia, ante la ofensa. Y tuve a muchos compañeros periodistas encima de mí, poniéndome el pie, burlándose de mí, también ofendiéndome. Y aún así, seguí adelante, porque sabía que la verdad me asistía. Hoy con esta victoria, Flor, ¿qué le dices a tus hijos y a tu marido que ha estado todo el tiempo contigo? Afortunadamente, siempre estuvieron ahí. Fueron días y tiempos muy difíciles, también para mi mamá, muchas lágrimas. Pero al final, lo que yo les dejo es que siempre hay que luchar por lo que es justo. Hay algo. La justicia en nuestro país, yo no sé en otro, porque vivo aquí, no es pronta ni expedita. Hay que tener mucho temple, mucho carácter. Y en verdad, decidir a toda costa limpiar tu nombre para llegar a un feliz término de, señores, seis años, un sexenio. Flor Rubio estuvo, porque además, evidentemente, con las cosas que decimos aquí y que damos opiniones contundentes y fuertes, Entonces, por supuesto, que aprovechan para decirte, cuando no les caes bien o cuando no dijiste algo que les gustó, a prostituta. Tú, porque te acostaste con ejecutivos de Televisa. A mí, por ejemplo... Que qué acusación tan grave, ¿no? Que en una empresa tan importante pudiera ocurrir algo así. Exactamente. Y que además, nunca se haya pedido una réplica y que lo tomaran como su defensa, porque realmente lo defendieron como si fuera un inocente. Por supuesto. Y no es así, porque... Pero ahora, cada vez que alguien te quiere decir eso, les vas a mandar el comunicado de la Suprema Corte de Justicia diciendo que todo fue una mentira y que eres una mujer ética, porque lo eres, Flor Rubio. Gracias, gracias. Mujeres, hay que defendernos y no hay que dejarnos. Gracias a Manuel Gómez, mi abogado, que estuvo conmigo de la mano estos seis años. Gracias. 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 Gracias.